Y por otro lado, la Defensoría del Consumidor acreditó competencias de inspección para fortalecer la vigilancia de mercados. Alejandra Renívaro nos tiene los detalles. En el marco de la puesta en marcha del sistema de gestión de calidad, las unidades regionales de inspección de Oriente y Occidente del país recibieron la acreditación como organismos de inspección bajo normas internacionales. Y estamos ampliando el alcance de esa acreditación a nivel nacional. Es decir, los equipos de todos los equipos de la Defensoría del Consumidor que realizan labores de inspección están hoy debidamente acreditados bajo esta norma 17.020, que es una norma hizo reconocida en el mundo porque aquellas entidades que aplican esta norma, que reciben esa acreditación, da fe el organismo de acreditación de que cumplen con estándares internacionales aplicados al sistema de verificación. Con esta acreditación se fortalecen las capacidades para la implementación de los procedimientos de inspección en el mercado de alimentos y bebidas, con el fin de proteger la salud y la seguridad en el consumo, así como la economía hogareña de los salvadoreños. Obviamente contribuye a ir profesionalizando cada vez más el servicio público, que es una de las tareas que nos ha encomendado el presidente de la República también y que consta en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que es el de que las instituciones públicas que brindamos servicios a la ciudadanía, pues desarrollemos una mayor profesionalización y una mayor calidad y calidez en nuestros servicios. La presidenta de la Defensoría del Consumidor también se refirió a las denuncias recibidas en el campo de telecomunicaciones, uno de los rubros más demandados. A esta fecha, por ejemplo, ya ocurre que más de 34 mil personas se han abocado a portabilidad numérica y ha sido efectivo, ¿verdad? Las denuncias en relación a ello son menores, muy, dijéramos, de poca frecuencia todavía, pero esto también tiene que ver con que la población, pues en la medida en que va enterando, va haciendo ejercicio del derecho a la portabilidad, pues se aboca. Entre los procesos de inspección acreditados que realizarán las unidades regionales de Oriente y Occidente están la verificación de precios, fechas de vencimiento e idioma de la información al consumidor.